A siete semanas de cumplirse las jornadas de movilizaciones y paros en el país, los representantes de las protestas anunciaron que no descartan cesar algunas actividades enmarcadas en las jornadas del estallido social. Y es que tras más de diez encuentros entre el Comité del Paro y los representantes del Gobierno Nacional, en el mes y medio que completan las marchas, no se ha logrado ningún consenso. Los promotores de las movilizaciones piden que haya una voluntad del Gobierno para garantizar el final de estas jornadas. Que la Comisión le solicite al Gobierno Nacional la adopción del preacuerdo de garantías a que llegamos el 24 de mayo con los delegados del presidente Duque. El país completa 44 días de movilizaciones, tiempo en el que el Gobierno Nacional ha intentado cesar las jornadas con la suspensión de algunos proyectos e iniciativas que impulsa el Ejecutivo.